Por las calles de este pueblo de la Sierra Nubense han pasado este fin de semana miles de personas para celebrar las jornadas, en las que todo un pueblo regresa al pasado. Aunque aún es pronto para hablar de cifras, se espera que al menos este año se vuelvan a repetir las del pasado, cuando 50.000 personas acudieron a Cortegana para revivir el medievo. El punto y final a las jornadas lo pone esta noche un espectáculo de danza vertical sobre los muros del castillo de Sancho IV, alma mater de la fiesta y en torno al cual se congregan trovadores, juglares, artesanos y mercaderes. Hoy además se puede disfrutar de una partida de ajedrez simultánea y es la última oportunidad para asistir al banquete medieval que se prepara para más de 600 comensales y en el que se recrea el ambiente de la época. Finalizan así cuatro días de celebración en este pueblo de poco más de 5.000 habitantes, que ha encontrado en estas jornadas un atractivo más para promocionar el turismo en la comarca serrana de Huelva.